Una familia es atacada por enjambre de abejas africanizadas. Es Rudy Cisneros, bombero voluntario, quien nos amplía esta información. Esto es afirmativo, alrededor de las 4 de la tarde del día de hoy, se da un servicio por personas atacadas por abejas, esto sucede en lo que es la aldea de Los González, en donde se trasladan a los pacientes en estado consciente, siendo ellos Ofelia Marina Cortés, de 35 años, Brenda Elizabeth de la Cruz Cortés, de 10 años, Ovido Antonio de la Cruz Cortés, de 7 años, José Darío de la Cruz Cortés, de 12 años, Nery Adonai de la Cruz Cortés, de 4 años, y Sandra Janet de la Cruz Cortés, de 5 años. Los pacientes fueron ingresados al Hospital Nacional con múltiples picaduras de abejas. Se tiene la idea o el conocimiento de que las abejas están africanizadas, si estamos en la época donde las abejas sufren esta alteración, en donde atacan a las personas, por lo que recomendamos a toda la población jalapaneca, tener las precauciones debidas e informar a las autoridades correspondientes si tienen en su domicilio lo que es un panal, para poder exterminarlas con lo que es el equipo de bebida y evitar accidentes. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net